...nacional, Julio, qué bonito suena, me gusta eso. Transición dramática, Julio. Vamos a continuar porque tenemos información y vamos a hacer contacto con los muchachos inmediatamente. Vamos inmediatamente a la ciudad de Nueva York en estos momentos. Seguimos. Bueno, aquí estamos en vivo desde Washington Heights. Esta es la escuela Juan Pablo Duarte. Reitero, ayer se celebró aquí un acontecimiento importante. Esta escuela nos la puso en el mapa Ruki. Inmediatamente me mandó la foto y yo dije, ahí es que yo quiero. Hubo muchos obstáculos, porque se iba a hacer en otro sitio. Pero insistimos en esto por el asunto de los trinitarios y Juan Pablo Duarte. Este implicaba un símbolo importante. Y bueno, se dio un exitazo. Jaime estuvo cubriendo para Nuevo Diario, en su rol de Nuevo Diario. Este es el rol de Nuevo Diario y el rol de la telerealidad. ¿Qué le pareció a usted, Jaime? Don Iván, yo quiero decirle que esos 30 minutos presentados ayer de la serie Los Trinitarios, como dijo el presidente de la República precisamente a mí cuando lo abordé, de cuál era su parecer, marca en el antes y el después de Radio Televisión Dominicana. Y debo decirle además que lo que se vio allí, el contenido histórico de esa serie, es lo que los dominicanos tenemos que promover. Porque esa es la historia dominicana, eso es lo que pasó. Ahí vemos a Boyer, que es un enemigo, y el ideario de Boyer todavía continúa en el pensamiento colectivo de los haitianos. Y lo que se vio en esos 30 minutos fue precisamente lo que nuestros estudiantes deben de tener en cuenta. Eso fue un resumen de 30 minutos, pero la serie completa, esos 30 minutos marcan la pauta de lo que es la serie. Y hay que poner, yo no sé si usted lo tiene contemplado, creo que sí, pero eso hay que llevarlo a todos los centros educativos de la República Dominicana, público y privado. Y hay que hacer cines en los barrios, para también proyectar esta serie en los barrios, en las comunidades de la República Dominicana. Porque la verdad es que un contenido como ese, yo creo que Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, todas las mujeres que fueron parte de esa gesta histórica independentista, hoy deben de estar orgullosos donde quiera que estén. Porque lo que vimos ahí es la historia de la República Dominicana. Precisamente hoy que recibimos ataques constantes, nacionales e internacionales, para que nosotros perdamos soberanía y perdamos independencia, sobre todo con este tema de Haití. Yo lo felicito a usted, felicito a todo el que trabajó en esa serie, los trinitarios, porque eso ha marcado un hito. Debemos de promoverla, y como usted dijo también, de que sea transmitida en otras frecuencias, luego de que sea transmitida por el Canal 4. Sí, aquí en la Escuela Juan Pablo Duarte, habían niños, niños estudiantes de aquí, que bueno, estaban en el recreo ahorita, y veían... Estaban embelezados ahí. Sí. Yo lo vi, porque yo estaba en el lado donde estaban los niños. No perdieron nunca la atención. Oye, hasta los incendiarios, como doña Cosa, que es una señora, y se quedó tranquilita viendo su... Ay, Iván, parque. ¿Eh? Un abrazo. Carmen Roja. Carmen Roja, pero que Carmen Roja es... Y, oye, se quedaron tranquilitos. Bien. Bueno, más adelante vamos a presentar un poquito más detenidos. Son ocho episodios de 17 minutos cada uno. Bueno, empiezan en 1822 y cuenta toda la historia hasta 1844, cuando se gesta la independencia nacional. Pero aquí, Jaime, Rukin, Ventura, que está por allí, cogiendo un chis de calor, y todas las dominicanos que se están dando cita aquí, tenemos a una eminencia en la medicina, pero también filántropo, un ser humano querido de la comunidad del doctor Lantigua. Rukin, qué bueno tenerlo aquí. Mira, el doctor Lantigua es un amigo que la vida me ha regalado. Qué bueno que nos acompañe, es un honor. Y el doctor Lantigua... Y un consejero. ¿No se escucha? ¿Se escucha, sí o no? Me lo doy. Gracias, gracias, gracias. El doctor Lantigua es un amigo que me ha regalado la vida. Y es un amigo que le ha regalado la vida a la comunidad dominicana aquí, sobre todo en Washington Heights. Director de Asuntos Comunitarios del Columbia y profesor universitario en medicina también en la Universidad de Colombia. Y receptor de la medalla presidencial al voluntariado por el presidente Joe Biden. Y un hermano de la comunidad, un padre para todos nosotros, y un investigador científico que ha hecho grandes descubrimientos y aportes a través de la ciencia médica desde el Columbia. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias, señor. Sí, gracias, señor Iván, por estar aquí en New York, que está a través del show de Medio Vía. Gracias realmente por traer la televisión dominicana internacional. Yo sé que están comenzando con nosotros aquí en Nueva York, luego se va a extender. Y me gusta el proyecto porque tú estás diciendo, no solamente mandarle material a ustedes de allá, sino vamos a producirles de aquí. O sea que, dando nueva visión, ¿no?, realmente de la televisión oficial, de lo que son los dominicanos aquí. Y nos podrá a nosotros permitir contar nuestras historias también, ¿no? A mi hermano, que está aquí conmigo, que yo le agradezco muchísimo, como tú sabes. O sea, porque yo tuve el honor de que él me dudara en el Capitolio de estar en New York, o sea, con una proclama, con trabajo para el senador Sepúlveda, y más luego también con la Asamblea. Y fue el artífice de conseguir realmente que el presidente Biden me diera ese honor también. O sea que yo digo ahora que está junto con Aviones para allá, como tú sabes, y yo no he visto una mutual más poderosa en toda la historia de la comunidad dominicana, que esos dos. Sin duda. O sea, si yo te decía, Jaime, que hay un antes y después con los asuntos trinitarios, hay un antes y después en la comunidad dominicana con esa simbiosis y esa unidad entre Arion Espaillat y mi amigo López Pimentel. Oye, Ruki, está entrenado por nosotros. Sí, sí. Gracias. Tú le preguntabas de los estudios de la Pai. Sí, lo del Alzheimer. Yo tengo, hay unas investigaciones de muchos, de millones de dólares, ¿no?, que se ha hecho con esto del Alzheimer, que se ha estado investigando, profundizando, ¿cómo llegar a corregir, bueno, a lograr cómo paliar esa parte tan difícil de un ser humano? Cuando uno pierde la memoria, prácticamente lo ha perdido todo. Uno no existe. Sí, en verdad, se va a decirte, en este vecindario, en 1985, nosotros comenzamos un estudio de investigación sobre Alzheimer's, y más bien no sobre Alzheimer's, sobre demencia, o sea, entendiendo que Alzheimer's es la más frecuencia de la demencia, ¿no?, pero no es la única demencia. Seventa y cinco por ciento de casos de demencia son Alzheimer's. Hay Alzheimer's ligado al Parkinson, hay Alzheimer's ligado a trauma, hay Alzheimer's ligado a, digo, demencia ligada a otras enfermedades. O sea, comenzamos eso, a estudiar lo que es incidencia y prevalencia. ¿Cuántos casos encontramos en ese momento en una comunidad dada? Entre la 155 y la 181. La oficina mediquea nos entregó 10.000 nombres, y cada uno de esos tres nombres, sacamos uno, y pudimos visitar 3.500 personas. Y después, el año siguiente, fuimos a ver entonces cuál era la incidencia, cuántos nuevos casos había. Bueno, tiene muchos años usted realizando este tipo de investigación médica, doctor, que son de muy alto nivel. Bueno, tantos años que el estudio se ha extendido a Santo Domingo, ¿no? Es el proyecto que... Entendieron al estudio allá. El proyecto aquí se llama White Cup, porque en Santo Domingo se llama EFIGA, o sea, porque aquí vivimos, realmente que muchas personas decían, sí, yo tengo enfermedad en mi país, donde yo vengo, mi hermano también está enfermo. Entonces, sí, muy allá, y ayer vemos familias de 5, 6, 7 afectados, ¿no? Lo que nos permitió nosotros estudiar la genética de Alzheimer's. Y el quinto gene que produce Alzheimer's, llama Certilina 1, se descubrió precisamente en dominicanos. Yo tengo los datos más ricos que existen actualmente sobre Alzheimer's hispano en todo el mundo. Nosotros actualmente seguimos 4,500 familias dominicanas, que el personal de allá nos envía todas las semanas. Desde allá, desde Santo Domingo. Nos llegan 20 casos en todo el país, todas las semanas, y esto ha pasado por 20 años. O sea, y aquí seguimos actualmente 30,000 personas, o sea, lo que ya todo el área de Washington Heights, Hamilton Heights, Inwood, tenemos 30,000 personas, y ya estamos estudiando los hijos de aquellos que nosotros conocimos anteriormente. Mire, doctor, un asunto de tiempo. Tenemos al concejal Rafael Salamanca, que está aquí, al compañero Robles, que también nos va a acompañar en un momentito. Pero, Iván, este hombre, que tiene los más altos reconocimientos en Nueva York, y por parte del presidente de los Estados Unidos, y tiene una posición privilegiada en los dos organismos a los que pertenece, de muy alto prestigio, es tan de esta comunidad que él todavía consulta médica a esta comunidad. Es decir, esta comunidad que es entera dominicana, su médico, donde la gente va a buscar soluciones de salud, es el doctor Lantigua, que todavía saca tiempo, espacio, para su consulta. Es un referente nuestro, y yo te agradezco que nos hayas permitido este ratito para conversar con el doctor. Bueno, gracias al doctor Lantigua, nosotros sabemos, el país también cuenta con el doctor Lantigua, ha hecho muchos trabajos de manera voluntaria, gratuito, para su comunidad. Consejero del presidente Abinader, lo aprecia muchísimo, lo pude vivir eso. Gracias, doctor Lantigua, por entregar tanto a la comunidad dominicana. Y aquí a la zona de siempre, porque siempre a la zona de siempre. Muchísimas gracias. Igual, bueno, Jaime, Rukin, vamos a hacer una pequeña pausa, yo quiero ver otro de los cortes, las cosas que ocurrieron aquí en la escuela, Juan Pablo Duarte, más adelante vamos a tener... Vamos a tener al concejal Rafael Salamanca, quien está participando en las elecciones para ser presidente del condado del Bronx, él nos va a hablar de esto, pero yo creo que es la primera vez. ¿Quién es ser presidente de un condado? Digamos, es como un... ¿El alcalde? Como un alcalde, claro, están divididos los cinco condados, hay un alcalde para los cinco, pero hay un alcalde, digamos, regional. El condado del Bronx tiene una gran cantidad de dominicanos, ahora mismo viviendo allí, probablemente le sigue a Washington High, se están disputando entre Washington High y el Bronx, donde más dominicanos hay. Donde más hay, así que, verdad, de sus... Pero para elegirlo a él, tú tienes que recibir en el Bronx. Sí, obviamente, la elección va a ser en los constituyentes que ellos tienen allí en su distrito, hay una gran cantidad de esos constituyentes que son dominicanos, hoy el concejal... ¿Y le pasa como allá, que de pronto yo me cuelo, yo vivo con otras cosas y me cuelo? No, 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 aquí está organizada la cosa. El concejal nos va a hablar mucho de eso, y tenemos Iván, también, más adelante, el señor Rolando Roble, tú lo conociste ya y dijiste que era de la... ¿De dónde? De la izquierda. Se tiene una cara de izquierdita de los 70. Una referencia de la... Era un sabio. Una referencia de la comunicación que han hecho los dominicanos aquí por años, tiene la experiencia, vino aquí hace más de 40 años, y te va a hablar de algo que él me confió anoche, me dijo, es la primera vez que yo escucho al gobierno dominicano, en manos ahora de Iván Ruiz, como el director del canal estatal, y al presidente dominicano, que han venido en nuestro auxilio a dignificarnos, y yo quiero ir donde Iván a decirse, y aquí lo vamos a tener. Lo vamos a tener en breve. Bueno, Jaime, vamos a ver otro pedacito de las cosas que ocurrieron allí, Diario Libre, estaba cubriendo a nuestros aliados, Estraté, el nuevo diario. Pulmón principal de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, Washington Heights, el Alto Manhattan. Bienvenido. Señor canciller Roberto Álvarez, bienvenido usted también. Nuestro gran amigo, el vicesecretario del Departamento de Estado, el señor José Fernández, que se encuentra con nosotros también. Nuestra embajadora en Washington, doña Sonia Guzmán, bienvenida aquí al Alto Manhattan. Señor cónsul, Chubásquez, todos los otros cónsules de diferentes jurisdicciones que se encuentran aquí. Bienvenidos. Los oficiales electos, por favor pónganse de pie todos los oficiales electos de origen dominicano que se encuentran con nosotros. Que queremos felicitar a Iván Ruiz por la serie Los Trinitarios y por lanzar la señal internacional, lo local internacional de Radio Televisión Dominicana. Iván, yo espero verte desde Washington hasta el Alto Manhattan en prontos días. Seguimos. Mi mamá por igual. Música Música ¡Gracias!